Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Solicitar su apoyo para que los próximos cuatro años podamos seguir haciendo de nuestra universidad un referente a nivel nacional y también a nivel internacional. La conectividad es el primer punto que aparece en los programas que les hemos repartido como una de las propuestas de mejora. Vamos a tener ya fibra óptica mejorada. Para que tengan mayor velocidad y mayor cobertura. Eso, por supuesto, es uno de los principales puntos que vamos a hacer en los próximos días. También vamos a considerar el techado de esta esplanada para que tengan otra área en la que puedan convivir y estar a gusto. Vamos a hacer la mejora que tiene que ver con los servicios escolares para que a través de sus aplicaciones, muchos de ustedes, talentosos jóvenes que nos han apoyado en varios eventos, han desarrollado aplicaciones en donde a través del celular ya pueden consultar el CARDEX, pueden tener acceso a muchos servicios que tradicionalmente los hacían ya por línea, pero que no teníamos esa posibilidad de hacerlo a través de telefonía celular. Eso también se va a apoyar. Vamos a seguir al tema que tiene que ver con la propia administración de la escuela y con la DAE. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.